así va quedando el zoclo en la parte que ya vamos pintando aquí vamos instalando nuevamente el zoclo en los detalles que nos soltaban poco a poco recuerdan que ya hicimos una maquinita, bueno una basecita para que la cortadora de azulejo pueda hacernos los zoclos que necesitamos los zoclos quedan bonitos al final y solo necesitamos una cortadora de azulejos como esta y la base que ya les enseñe como se hace ahí vamos en este punto vamos instalando los zoclos así vamos bueno así vamos en el detalle después vamos a ver como queda ya terminado aquí vamos a poner también otro zoclo aquí vamos así aquí vamos a ver ... may. Gracias por ver el video.